Friedrich Nietzsche, el loco. ¿No han oído hablar de aquel loco que en pleno día encendió una linterna y corrió por el mercado gritando sin cesar, busco a Dios, busco a Dios? ¿A dónde se fue Dios? ¿Acaso aún no han oído nada de que Dios está muerto? ¡Dios ha muerto! Qué difícil, ¿no? Qué difícil poder elaborar, sobre todo conceptualmente, la frase Dios ha muerto, porque, digamos, la clásica manera de comenzar este análisis, en especial, es, digamos, colocarnos en una especie de polémica o debate contra, contra la figura del creyente. A ver, ¿qué quiero decir? Los que más se ponen de la cabeza con la frase Dios ha muerto son los que creen en Dios. Y lo interesante es que Nietzsche no es un ateo. Miren qué paradójico, ¿sí? Tampoco es un creyente en un sentido tradicional, pero es interesante empezar por este lugar, que es, ¿por qué le genera tanto escozor al creyente? Y digo, y me hago esta pregunta, porque claramente, y aunque parezca una ingenuidad, la frase Dios ha muerto, si uno se la toma en serio, o sea, se la toma literalmente, ¿sí? Y abro un paréntesis, digamos, ¿quién puede hoy tomarse literalmente la frase de cualquier fuente religiosa? Cierro el paréntesis. Entonces, este texto, que es un poco una provocación, que es casi, les diría, una parodia de un texto religioso, al decir Dios ha muerto para el creyente, le está dando un argumento a favor, que es el que yo siempre escucho de los creyentes, que es que Dios existió. O sea, si Dios murió, es porque hubo un Dios. O sea, si me tomo literalmente la frase Dios ha muerto, recaigo en el argumento de que ha habido un Dios, que ahora vamos a discutir qué significa que haya muerto, o si por definición es posible o no que la omnipotencia divina pueda terminar, con lo cual estaría yendo incluso en contra de su propia lógica. Pero para el creyente clásico, tradicional, que se rasga las vestiduras y se arranca los pelos cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, ojo, que hay un argumento interesante, que es, ¿qué está aceptando entonces Nietzsche? ¿Qué ha habido un tiempo en el que Dios existió? Y si Dios existió, ¿puede morir? Ya que por definición, aprobando la existencia de Dios, estamos aprobando también sus características definitorias. Entonces, empecemos por acá. No es una frase literal. Cuando Nietzsche dice Dios ha muerto, no es que está aceptando que Dios existió o que Dios no existió. Nietzsche está escribiendo metafóricamente. Pero, a ver, toda la filosofía de Nietzsche es una metáfora. Y yo me animaría, me animo porque no hay nadie al lado que me pegue una trompada, digamos, un colega de filosofía, pero me animaría a decir que todo ese género que es la filosofía, ese género de escritura que es la filosofía, es en sí mismo también una gran metáfora, o sea, un dispositivo de interpretación de la realidad. Entonces, vamos a hacer la pausa ahora, pensamos un poco en la frase Dios ha muerto, y volvemos después de la pausa, pensando, reflexionando juntos, metáfora de qué es la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. En la hora de los pueblos, Darío... 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 No, vale. Darío... Stein... Stein... Schreiber, el innombrable. Por Radio Madre. Aire liberado. Dios ha muerto. A ver, ¿cómo interpretarla, no? ¿Cómo interpretar la frase Dios ha muerto? Primero ubiquémosla. Estamos hablando de una, digamos, de una idea que aparece en el marco, vamos a tomar un texto que es el fragmento 125, el parágrafo 125 de La Gaya Ciencia, este libro también llamado La Ciencia Jovial de Nietzsche. En ese libro hay todo un relato que, como escuchábamos al principio en la cortina, hay un loco que entra en un mercado con una lámpara y empieza a proferir una especie de mantra, les diría, de grito, de búsqueda, digamos, resumido en la frase Busco a Dios, ¿no? Piensen la situación, un mercado muy alegórico de lo que es el mercado de las creencias religioso y un loco que entra diciendo Busco a Dios, busco a Dios con una lámpara en pleno día, ¿no? Como queriendo encontrar una luz porque la luz de la realidad no le alcanza y la gente medio como que se le caga de risa, ¿no? Se empiezan a reír, claro. Imagínense que uno está en un hipermercado de cualquiera de las cadenas reconocidas en la Argentina y entra un loco todo zaparrastroso diciendo ¿Qué está buscando, señor? ¿Está buscando gaseosa? ¿Está buscando la carne? No, estoy buscando a Dios. La gente se le ríe. Y él, entre tanta carcajada arroja la lámpara al piso la destruye, ¿no? Y acusa a toda la humanidad de haber matado a Dios O sea, está buscando un fantasma está buscando algo que ya no está y se angustia fuertemente y dice cosas como esta Voy a leer partes del fragmento de Nietzsche para que se vea claramente por qué no estamos en presencia de un ateísmo clásico por qué no estamos en presencia de un Nietzsche que lo que está postulando es que Dios no existe y que está buenísimo que así sea Todo lo contrario Dice el loco Que a dónde se ha ido Dios yo se los voy a decir Lo hemos matado Ustedes y yo Todos nosotros somos sus asesinos y se pregunta el loco ¿Pero cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? Atente a esta figura ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? O sea, matando a Dios disolvemos el horizonte y si disolvemos el horizonte que es lo que ordena el mundo ¿Qué pasa? ¿Y saben lo que dice el loco? Dice ¿No nos caeremos continuamente? ¿No nos volveremos errantes a través de una nada infinita? ¿No hará más frío? ¿No vendrá de continuo la noche y cada vez más noche? ¿No oiremos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? O sea, el loco entiende que si borramos el horizonte que si Dios o lo que sea si el sentido de las cosas se disuelve entonces caeremos en una especie de escepticismo radical que nos dejará sin ningún tipo de asidero o sea empezaremos una especie de caída abismal sin fin y termina diciendo Nietzsche no es que termine así el parágrafo sino quiero conectar esta idea dice ¿Qué ritos expiatorios qué nuevos juegos sagrados tendremos que inventar? Y miren esta frase ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses? Entonces quiero detenerme acá Dios el Dios que ha muerto no es Dios no es el personaje de la Biblia el Dios que ha muerto vamos a traducirlo a la filosofía contemporánea es la verdad el Dios que ha muerto es la certeza el Dios que ha muerto es el fundamento de algo lo que da sentido Nietzsche nos está diciendo otra cosa nos está diciendo Dios el cosmos el hombre lo que quieran siempre han sido figuras que han posibilitado la fundamentación del sentido de las cosas o sea la cultura humana siempre ha intentado encontrarle un sentido a la realidad a partir de un primer principio hegemónico ordenatorio la figura de Dios es la que mejor ha cumplido ese papel porque en nombre de Dios se justifica cualquier cosa pero a la vez que se justifica cualquier cosa el mundo cobra como un sentido final todo empieza y termina en definitiva en la voluntad divina ahora muerto Dios lo que nos está diciendo Nietzsche es no estamos avanzando sobre un mundo en el que cada vez menos podemos confiar en un principio ordenatorio y si no existe un principio ordenatorio o para decirlo en términos de cierto periodismo light me fui a cualquiera pero de cierto periodismo light si hoy todo vale porque es eso la falta de un fundamento último nos llevaría a una especie de anarquía de sentido generalizada donde en definitiva cualquier cosa puede valer porque no hay un sentido último que ordene y entonces si todo vale el hombre gana o pierde o sea si se acaban los grandes principios ordenatorios de la realidad y no podemos confiar en ningún principio que rija sentido esto implica para el ser humano una emancipación o implica para el ser humano una derrota toda la filosofía posmoderna va a ser hincapié en que la muerte de Dios es la muerte de cualquier fundamento último lo que se produce es un importante descentramiento descentramiento de la realidad todo vale significa volver a pensar entonces que sentido se construye para el ser humano al no haber ya un principio objetivo estable que determine las cosas se nos arroja una especie de batalla de interpretaciones donde si todo vale cada uno va a defender de algún modo su propia subjetividad y va a entrar en una especie de discusión con el otro discusión que puede seguir el camino de la violencia o que puede también y vamos a defender esta postura defender el camino del diálogo interesante que tipo de mundo se nos abre con la muerte de Dios y no hay que olvidar y le voy a dar la palabra a un oyente que está llamando sobre este tema lo hace feliz hablar sobre este tema y no sobre la felicidad no hay que olvidar que Nietzsche también dice habrá muerto Dios y sin embargo una vez que Dios muere recién ahí el ser humano puede volver a creer tengan esta señora no se me caiga de la silla escuche bien solo cuando Dios muere el ser humano puede volver a creer porque el Dios que muere esa idea de que hay un fundamento último único y definitivo de la realidad tal vez nos esté habilitando a los seres humanos la capacidad de relacionarnos con el sentido de un modo más metafórico más contingente menos dogmático volver a creer no significa volver a creer normativa y dogmáticamente volver a creer es recuperar algo de la creencia que tiene que ver con la duda con el cuestionamiento vieron que la palabra creer es una palabra que se le apropió la religión en un sentido fuerte creo en Dios como que es definitivo y en realidad la creencia no tiene más que ver con la duda con lo que no puedo afirmar y por eso me animo o no a creer escuchamos al oyente hola buen día compañeros habla Jorge Luis de Villa de Lina Dios no existe es la creación de los temores humanos el humano no acepta que muere y desaparece para siempre si Dios creó el universo con semejante poder ¿por qué creó un sin perfecto? es ilógico los niños sufren y mueren espantosamente señores Dios no existe un abrazo negro el Dios que murió es el director de Aristóteles no el de la bueno Alejandro te habla un abrazo grande gracias bueno muy bien muchas gracias por los mensajes dos mensajes desde líneas muy diferentes y los dos en una misma lógica que me gusta mucho que es diferenciar cuál es el Dios que muere fíjense que los dos llamados tienen un poco la misma línea lo que hay que preguntarle a Nietzsche es cuál es el Dios que muere porque está bien se entiende la afirmación nietzscheana de que Dios ha muerto pero el Dios uno de los oyentes dice es el Dios de Aristóteles claro el Dios que muere es el Dios de la teología lo que en filosofía llamamos el Dios de los filósofos el Dios de los filósofos ni más ni menos es la idea de una verdad absoluta y esto es lo que hoy está en crisis porque hoy más que nunca podemos tranquilamente afirmar que siempre que alguien nos habla en nombre de Dios o en nombre de la verdad absoluta nos está hablando en nombre de su propio interés hoy vivimos tiempos donde al absoluto lo podemos desenmascarar como la estrategia generada por un sector por una parte por una idea para imponerse como si fuese la única muerto Dios tal vez lo humano se libere en la hora de los pueblos Darío Stein Schreiber es el innombrable que nos va a decir en nombre de su propio interés la historia de su propio interés Gracias.